En este vídeo vamos a ver la importancia de elegir un buen tubo de snorkel para la pesca submarina. ¿Qué tal pescadores? Soy Wolframio de Depescar.top y sí, hoy vamos a ver uno de los elementos que más desapercibidos pasan en nuestro equipo de pesca submarina y es el snorkel, el tubo para respirar. Tened en cuenta que es el elemento que nos conecta con la vida, es el elemento que nos conecta con el aire, por lo que elegir un buen tubo para nuestra jornada de pesca según nuestra modalidad es muy importante si queremos tener el equipo acorde a lo que estamos haciendo. Por lo que en este vídeo vamos a ver varias cosas, vamos a ver cómo está compuesto un tubo, los materiales de fabricación del mismo y para qué lo utilizo yo normalmente en la pesca submarina según la modalidad de pesca que esté haciendo y también vamos a ver con un tubo mío que lleva muchos años utilizándose y otro nuevo del mismo modelo, del mismo estilo y cómo tener este material al día puede hacer que las jornadas sean efectivas, que no pasemos un mal rato. Así que nada, vamos a ir viendo los tubos de pesca submarina. Pues bien, este es el mío, ya veremos en qué categoría entra y por qué, pero básicamente un tubo para la apnea y para la pesca submarina se compone de tres piezas, lo que es propiamente dicho el tubo, que es este cilindro, la parte de la boquilla, que es esta, que tiene que ser movible, abatible, flexible, que tú puedas coger el tubo y hacer lo que quieras, y evidentemente que puedas arrancarla y separarla y el sujeta tubo para poder agarrarlo a la máscara. Pero bueno, esto depende un poco del gusto de cada uno. Hay pescadores que se lo meten por debajo de la máscara, yo no soy de eso porque a mí me gusta que el tubo me moleste lo menos posible y para mi comodidad pues tenerlo por fuera es mucho más cómodo. Y así no tengo nada haciéndome presión aquí en la cabeza con lo que es la cincha de la máscara. Pero bueno, visto esto, son tubos homologados que tendrán aquí el código de la Comunidad Europea y demás y son tubos que no son muy largos porque evidentemente un tubo largo no es eficiente a la hora de exhalar el aire que queda dentro y por lo tanto eliminar el CO2 de nuestros pulmones como ya vimos en el ciclo de apnea. ¿Vale? Cosa sencilla, olvidaros de tubos como este que aparece por aquí, de este típico tubo que tiene elementos de estanquedad y demás. Eso no sirve para hacer un buen reciclado de nuestro aire, ¿vale? Para poder volver a tomar todo el oxígeno, por lo que un tubo sin obstrucciones es lo óptimo que tenemos que elegir para la pesca submarina o la apnea. ¿Vale? Una vez visto cómo tiene que ser un tubo para la pesca submarina, vamos a ver cómo utilizar el material dependiendo de la dureza del tubo. Vamos a empezar por los tubos rígidos, por los tubos que son los menos flexibles. Por decirlo así, si os dais cuenta, si yo hago así, este tubo poco se flexa. Pero si yo hago así con este, todavía menos. Esto es un tubo súper duro. Este es el típico tubo que te venden pues en cualquier tienda esta de veraneo, que hay los chiringuitos en las playas, paseos marítimos, etcétera, etcétera. Son tubos pues para lo que son, para hacer snorkel y poco más, ¿vale? Los tubos de apnea y de pesca submarina, bueno, pues son un poquito más de calidad. El material luego con el sol no se va a ir quedando amarillo, que esto es lo que pasa, que esto ya pues se pudre, por decirlo así, y se lo va comiendo el salitre y el sol y se queda pues con este feucho, ¿no? Lo tengo aquí pues desde mis principios, evidentemente. Todos hemos empezado alguna vez haciendo cosas y después de muchos años pues van saliendo cositas ahora que he hecho limpieza de los cajones y vas viendo, joder, con lo que uno antes empezaba, ¿no? Evidentemente ahora los materiales pues son mucho más agradecidos y no son tan caros, ¿vale? Estos los utilizo pues para la pesca en la espuma, para la pesca con días de aguas un poquito más movida donde el oleaje me va a hacer que el tubo vaya sufriendo en consecuencias a las olas que me están pasando y si yo tengo un tubo algo más rígido aquí pues este tubo se va a mover lo menos posible en esas situaciones, por lo que le va a otorgar una mayor resistencia frente al oleaje. Así que ya lo he visto, ¿vale? Un tubo un poco más rígido para los que hacéis la pesca a la espuma y días con oleaje. Pero ojo, que no sea en pesca en profundidad porque para eso vamos a tener los tubos que vamos a ver al final. La siguiente resistencia que tenemos del material son los tubos, vamos a decir, mixtos o durezas medias si lo queremos comparar con el tema de las aletas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son tubos algo más flexible que el anterior que si os dais cuenta pues se puede amoldar algo más. Son el tubo que yo utilizo y os explico el por qué utilizo yo estos tubos. Porque yo el 95% de mis jornadas de pesca hago una combinación de irme a la orilla a buscar lubina entre los roqueos y hacer muchas esperas en una profundidad de unos 5 o 8 metros, ¿vale? Que es lo más o menos que por aquí se mueve por Malga y es lo que yo pesco. Entonces este tubo que no es tan flexible como el otro y que tampoco llega a ser una flexibilidad como el que veremos a continuación que sería el último me permite hacer una combinación mixta por ponerte un ejemplo de una pesca de esperas y una pesca también a la espuma. Por lo que tener un tubo que me satisfaga estas necesidades sin tener que cambiarlo de la cabeza o de la máscara pues es verdad que es un tubo bastante apañado. Yo llevo mucho tiempo con este modelo porque también me gustan camuflajes y demás. Este es el Picasso Storm es un tubito bastante chulo y que a mí me gusta bastante para este estilo de pesca. Y ahora veremos al final el sistema de agarre y os explicaré por qué desde que tengo esto no he perdido nunca un tubo. Que parece una tontería pero oye perder dos o tres tubos durante el año es una putada. Así que vamos a ver el siguiente y al final veremos el sistema de enganche. Y por último tenemos un tubo pues mucho más flexible que todos los antecesores que hemos visto que básicamente el tubo si lo podemos apretar un poquito más fijaros lo que hace. Son tubos flexibles pero no llegan a ser tan flexibles por lo menos este modelo de Seagal Sub que este es el Seagal Sub Isof en este caso como otro modelo que tuve hace tiempo que tuve que desechar que era un tubo que estaba aquí en la boca y no paraba de entrar agua. Hace poco hará un dos o tres semanas desde la fecha que estoy grabando este vídeo uno de mis alumnos de la academia sí porque tengo una academia podéis ver por aquí el enlace sufrió las consecuencias del tubo maldito que le dije que le iba a pasar en la práctica. ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno pues Miguel estuvo todo el rato en la práctica que lo estaréis viendo por aquí el vídeo que os sale ahora aquí cogiendo el tubo el día no era de un oleaje excesivo por lo que no debería un buen tubo hundirse tanto como el ser un día. El problema de un tubo hiperflexible que era básicamente con mirarlo y el tubo ya estaba no mantenía esta forma ¿vale? el tubo ya prácticamente estaba recto es que tragas agua tú no puedes estar la jornada preparando la picada y estar sujetando el tubo así porque eso es un coñazo eso no es cómodo eso no es eficiente pues bien como veis es la importancia de elegir un buen tubo ¿para qué se utilizan estos? ¿y para qué los recomiendo yo muchas veces a los pescadores que me consultáis en la tienda en plan Wolframio quiero un tubo tal y cual y primero digo ¿qué pesca haces? ¿qué modalidad haces? ¿vale? y me dice bueno pues mira pesco en 18 en 25 tal y cual esto es un tubo para pesca profunda a ver tú puedes elegir el tubo que quieras pero bueno más o menos aquí os voy a comentar para qué están pensados o por lo menos para lo que yo veo que sirven ¿vale? y lo bueno es que al tener el tubo por aquí en la cara por fuera y al tener esta flexibilidad cuando estás bajando el tubo apenas lo notas ¿vale? el tubo se va a quedar muy muy cómodo colgado va a tener esta pequeña movilidad esta pequeña amortiguación a los efectos de la resistencia del agua y son tubos pues pensados para esto para la comodidad ¿vale? pero sin llegar a perder lo que es la rigidez para cuando estamos en superficie si os dais cuenta es un tubito también bastante largo y que bueno también si penamos un poquito para la gente que hace buceo pues si lo lleváis en el bolsillo aquí en caso de emergencia que muchas veces pues yo he llevado un tubo dentro del jacket pues sepáis que funciona así ¿vale? y luego aparte pues no se parte evidentemente que es donde más sufre este estilo de tubos es aquí y listo ¿vale? pues estos serían los tubos flexibles bien y ahora dos cositas importantes primero el sistema de sujeción si os dais cuenta yo llevo este sistema de sujeción que es la cincha esta muy sencilla que esta cincha básicamente es para engancharle a la máscara se quitaría esto se colocaría por aquí la cincha de la máscara se volvería a colocar el tubo y ya lo colocaríamos a la altura esta pestañita este sujeta a tubos por decirlo así es la hostia he tenido antes este sistema y cuando tenía este sistema es cuando he empezado a perder tubos ¿por qué? pues porque con el oleaje con las que le quitan la máscara no sé qué la pone encima la boya se puede llegar a zafar si el tubo está muy machacado también te lo digo que este sistema a ver ahí tiene una pequeña aún no sé si la veis ahí ¿vale? que te va a aguantar la cincha pero cuando ya lo llevo pues muy machacado evidentemente pues partió no deja de ser una pieza de plástico una putada que pasa ahora en las costas de Andalucía con el alga invasora es que si se te cae el tubo a la orilla pues tío ahí hay una manta de algas que se te puede perder si se te cae el tubo y se te cae la máscara pues bueno hace un poquito más de volumen y aunque sea buscando ahí entre las algas va a salir ¿vale? que es lo que le pasó a uno de mis alumnos que se le cayó todo pero bueno como tenía así en el sistema enganchado como este pues pudimos encontrarlo ¿vale? si podéis utilizar esto muy recomendable además de que si lo dejas por fuera no lo vas a perder ¿vale? en este caso bueno pues si lo dejas por fuera y vas bajando algo que sepáis que ahí moviéndose el tubo pues ahí se puede zafar un poco lo que es la cincha de la máscara por eso están pensados un poquito este sistema de enganche lo suelen tener los tubos rígidos ¿vale? no lo suelen tener no se lo he visto a tubos como los que hemos visto un poquito más de flexible entonces al tener este sistema en el oleaje como siempre lo vamos a tener en la boca o muy pocas veces nos lo vamos a quitar pues lo suelen traer y ya por último la razón de la que por qué vamos cambiando los tubos periódicamente es por esto fijaros mi tubo nuevo ¿vale? sería este modelo y mi tubo antiguo este lo cambié este verano pasado ¿vale? el verano del 2022 y fijaros lo que es el tubo un tubo nuevo mismo modelo y fijaros la acción del sol cuando tenéis el tubo ya aquí lo vamos a ver mejor si lo ponemos al revés ahí está si tenemos este tubo así daros por seguro que vais a tragar agua ¿qué es lo que me pasa a mí? un día estaba yo con esto tranquilamente con el tubo hacia aquí boca abajo porque sabéis que el tubo no va a salir por aquí ¿vale? el tubo no sale por el lado de la cabeza sino que sale por detrás y cuando yo empecé a tragar agua el día que más plato estaba el mar pues dije aquí pasa algo digo bueno voy a cambiarlo porque bueno ya está descolorido ya está no sé qué no sé cuánto y dije ostras es que mira la diferencia que hay es una locura cuando ponemos lo que es la boquilla paralela ¿vale? entonces echadle un vistacito a esto si empezáis a tragar agua porque puede ser la diferencia entre ahogarte ¿vale? o tragar un montón de agua y no importantísimo a la hora de tenerlo en cuenta para la renovación de un tubo de pesca submarina pues hasta aquí el vídeo de hoy así que si has aprendido por qué debes de elegir un buen tubo según tu modalidad de pesca ya sabes suscríbete al canal dale a like y comparte este vídeo con tu colega que alguna vez ha utilizado tubos de estos de snorkel del chino si Oscar esto va por ti y dice ostras es que no estoy haciendo buenas acneas no recupero bien ¿qué pasa? pues que estás acumulando el CO2 en las partes herméticas y parecerá una gilipollez pero en el momento que este hombre cambió el tubo las acneas empezaron a aumentarle un poquito así que nada sin más dilación espero que os haya servido un saludo y nos vemos en el mar pescadores pescadores ¡Gracias!